Para nosotros el diálogo social es una herramienta fabulosa, importante, trascendente, que nos da la oportunidad de encontrarnos cara a cara y de ahí en más encontrar la solución a través del consenso. En América Latina, particularmente podemos decir que son muy pocos los países que ponen en práctica como política de Estado el diálogo social. Es decir, se anuncia como una cuestión literal, se anuncia como un esquema propagandístico desde lo político, pero a la hora de la verdad los resultados del diálogo social no se dan porque es una situación virtual. Cuando uno habla del diálogo social como política de Estado no puede ser discrecional, no puede ser que esté sobre la posibilidad o no voluntaria que pueda tener el ministro o el gobierno circunstancial que lo convoque. Me parece que cuando uno analiza los países desarrollados el diálogo social es sustentable, forma parte de una política permanente y creo que en eso la OIT juega un papel preponderante de docencia, de acompañamiento, de ayuda técnica. Me parece que eso es algo que tenemos que resolver, es un problema estructural que da la oportunidad para crear un debate y la OIT nos tiene que ayudar en ese sentido para que el diálogo social se transforme en la práctica un acontecimiento virtuoso y donde todos los sectores que debemos ser parte del diálogo social encontremos ahí las soluciones y el camino en un desarrollo estratégico con una mirada mediano y largo plazo.